esto es algo fresco corillo, esto es algo fresco qué está pasando corillo, bienvenido a otro episodio de The Unboxing, yo soy el Gabo García, mejor conocido como Mr. Márquez y hoy les traigo algo fresco, hoy les traigo algo fresco, esto es fresco porque la compañía de rapa se llama Fresh Company, algo que yo pienso que lo están haciendo muy bien, es una compañía local por eso lo compré, quería apoyarlo y están haciendo algo bien porque hasta los raperos lo están utilizando, no quería quedar atrás y vamos a abrirlo para ver lo que es, lo pedí, ellos chipean bastante rápido, creo que lo pedí, llevo como una semana, como les dije son de aquí, posiblemente lo que les voy a enseñar ya lo han visto antes, pero como les dije es que quiero apoyar a la gente de aquí, Fresh Company, esto es una t-shirt larga de la Long Sleeve, que lo han visto por ejemplo a J Balvin, artista internacional, usarlos en los videos y en los conciertos, por eso les digo algo tienen que estar haciendo porque los artistas lo están usando y vamos, estas t-shirts son inspiradas en Roberto Clemente, cuando jugaba aquí en Puerto Rico con Santurce, super a fuego, no es la primera pieza de ropa que compro de ellos, Fresh Company, ya ni me acuerdo, no creo que tenga el precio aquí, pero vamos a ver si hay un recibo aquí adentro, tampoco hay un recibo, realmente no me acuerdo cuánto fue que me costó, sé que tampoco la vamos a poder conseguir a través de la página de ellos, porque sabes, estas camisas llegan y los primeros dos días se van, pero si la pueden conseguir en las diferentes boutiques a través de Puerto Rico, como Off The World, creo que eso está en Carolina, Canovana, por ahí, la pueden conseguir a la Gran Vía, la Gran Vía tiene mucha variedad de estas camisas, o le pueden escribir a ellos mismos por Instagram, ellos contestan, son bastante responsibles para contestarle a la gente, y ellos te pueden decir a lo mejor donde la puedes conseguir, pero sé que por fue, porque pasé por la tienda y estaban allí, la puedes conseguir a la Gran Vía, si no me equivoco el precio era $36 dólares, no recuerdo bien, cuando edite el precio viene aquí abajo, ya saben corillo, FRSH Company se escribe FRCH Company, la pueden buscar a sí mismo en el internet, FRSH.com, FRSH.com o FRSH Company, realmente no me acuerdo, también les voy a poner el link en la descripción de este video, por si quieren entrar y ver el merchandise que ellos tienen, posiblemente lo vayan a ver todo sold out, pero como les dije, si ustedes quieren conseguir alguna pieza de ellos, escribanle por Instagram o por Facebook, que estoy seguro que ellos les van a contestar, porque a mí me contestaron. Más nada que decir corillo, ustedes saben que esto es FUEGO, me puedo conseguir a través de todas las redes sociales como MrMarksPR, estamos en YouTube, que es donde están viendo este video se supone, Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden que ahora tengo dos podcasts, Conversaciones de Parking, Cultura Lucha Libre, Conversaciones de Parking es cultura popular del país o de lo que se me ocurra online, Cultura Lucha Libre, yo me siento con unos panas para hablar de los más recientes de la Lucha Libre, recuerden que los dos lo pueden conseguir en SoundCloud, lo pueden conseguir en Podcast, la aplicación que tienen los iPhone y los iPads, y lo pueden conseguir a través de Google Play Music para aquellos fans que tienen Android. Eso sería todo, FUEGO CORILLO manda, FUEGO.